En este video te voy a enseñar cómo ver aplicaciones ocultas en Android. Primero, dirígete a tu menú de aplicaciones. Para poder hacer esto en cualquier parte del menú principal de tu Android, simplemente desliza desde abajo hacia arriba. Cuando ingreses al menú de aplicaciones, lo que deberás hacer será ir arriba de todo a la derecha y presionar en los tres puntos que se encuentran en la barra de búsqueda. Al abrirse este menú, selecciona Ajustes. Lo siguiente será que busques la opción Ocultar aplicaciones en pantallas Inicio y Aplicaciones. Ingresa allí. Al ingresar, verás todas las aplicaciones que tienes. Si alguna de las aplicaciones está oculta, aparecerá aquí arriba. Para ocultar aplicaciones, simplemente debes seleccionar las aplicaciones que se ven que se encuentran abajo y cuando presiones, pasarán a la parte de Ocultas. Luego presionarás Realizado y para sacar aplicaciones de la parte de Ocultas, seleccionarás desde arriba y luego presiona en Realizado. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!